Al menos 11 muertos y 600 heridos dejó el poderoso Tifón Jevi a su paso por el oeste de Japón, sumado a los cuantiosos daños materiales económicos y miles de personas varadas en los aeropuertos. Según versiones preliminares, el Tifón Jevi, uno de los más potentes en tocar tierra en los últimos 25 años, provocó que unos 3.000 viajeros tuvieran que pernoctar en el aeropuerto internacional de Kansai, desde donde han comenzado a ser trasladados en ferry al aeropuerto de Kobe, en la prefectura vecina. Hasta este miércoles 5 de septiembre, el Tifón Jevi se ha convertido en un sistema de baja presión frente a la costa de Hokkaido, después de atravesar parte del archipiélago. Sin embargo, la Dirección de Meteorología sigue instando a la población a permanecer en alerta ante posibles ráfagas de viento y alto oleaje en el norte del país. Notimex